Muchas gracias, Presidente, y a la Mesa Directiva, mi gratitud. El artículo primero constitucional que reformamos nosotros establece claramente el principio pro persona. A partir de entonces, estamos como instituciones obligados a aplicar en su más extensa función no sólo a la norma constitucional, sino también los temas que tienen que ver con los pactos que hemos celebrado con otros países. Entonces, en este sentido, la Corte Interamericana integró su jurisprudencia y criterios interpretativos de la Corte Europea de Derechos Humanos en el tema relativo a la independencia de los jueces. Luego entonces, la independencia de los jueces, uno de estos elementos que rescatamos de la jurisprudencia, habla precisamente de la inamovilidad y la inamovilidad tiene que ver con un tema de la prolongación en el ejercicio del cargo de los jueces. Yo considero que no hay ninguna afectación al escalonamiento con una decisión como la que se ha propuesto en la reforma al artículo transitorio, porque el escalonamiento se mantiene. Y esta es una gran ventaja para poder tener criterios y tener la oportunidad de personas que vengan a renovar estos órganos constitucionales. Pero además, creo que el escalonamiento que se sigue manteniendo en la reforma al transitorio, fortalece la independencia, sin duda alguna, y fortalece la autonomía. Deme un segundito, senador Zamora, discúlpeme. Senador Barlet, dele volumen, por favor. Yo quería pedir para hechos. Esa es mi petición. Gracias, presidente. Siga, senador Zamora. Muchas gracias. La decisión que con el voto de las y los legisladores pudiésemos tomar en unos momentos, no está fuera de tiempo. La decisión está a tiempo porque ellos no han asumido el cargo. Por otro lado, es importante reflexionar que tampoco se afecta el principio de legalidad, porque hay en la norma constitucional dos principios muy importantes y uno de ellos tiene que ver con la retroactividad en favor de la persona. Y si regresamos al espíritu del primero constitucional, se fortalece aún más. No se pone tampoco en tela de duda la integridad e independencia de los magistrados nombrados a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y no se pone en duda de ninguna manera porque tenemos los precedentes de las salas regionales y de la actual Sala Superior que está por concluir, en donde a todos los partidos nos consta que a todos los partidos les han anulado elecciones y a todos los partidos les han impuesto sanciones. Por lo tanto, nos parece muy claro que el ejercicio de la Sala Superior, que es una sala constitucional, ha venido definiendo criterios que se convierten en jurisprudencia y por tanto, en obligación de aplicación de los nuevos magistrados. Y en ese sentido, no habría ninguna carga en favor o en contra de ningún partido político. Lo que se propone en el artículo transitorio, sin duda alguna, genera condiciones de estabilidad al tribunal y da condiciones de estabilidad al tribunal por otra razón. En el caso de los que están nombrados por dos años, quiero recordar que por disposición de la norma, hay también, en este caso, un impedimento para dedicarse a una actividad relativa al ejercicio de sus funciones por dos años. Luego, entonces, entramos a un proceso en donde se le está impidiendo a los magistrados que estuvieron por tres años que en dos años no se dediquen al ejercicio de este tipo de actividades. Yo no veo partidización en ninguno de los integrantes. Veo una autonomía e independencia por la historia que cada uno de ellos ha tenido y porque seguramente lo que precede, lo que han hecho, lo que están haciendo y lo que seguirán haciendo, sin duda alguna, será brindar certeza jurídica en todas sus decisiones. Por esa razón, reitero, habrá mejores condiciones de estabilidad para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación porque estaremos garantizando un desempeño mínimo de carácter temporal y nos estamos ajustando a las normas constitucionales mexicanas y también a los pactos celebrados en el ámbito internacional. Por esa razón, yo quiero compartir con ustedes que derivado de la designación de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Superior de la Federación en el Grupo Parlamentario del PRI, todos estamos completamente de acuerdo en avalar su desempeño y su temporalidad. Todos estamos completamente de acuerdo en que estamos tomando una decisión altamente razonable y queremos felicitar a los integrantes de la Comisión de Justicia y también queremos reconocer en el caso del Grupo Parlamentario del PRI a Emilio Gamboa Patrón porque él ha mantenido la conciencia de grupo y porque nosotros votamos precisamente en conciencia. Muchas gracias.